Bienvenido a este video, mi nombre es Juan David Bustos de VisualBeatStudio.com y hoy vamos a ver cómo podemos borrar un objeto o una persona de una fotografía. Tal vez estas personas o este objeto no quedan bien en nuestro encuadre, entonces necesitamos quitarlas y vamos a ver cómo podemos utilizar dos herramientas de Photoshop en la versión CC 2022 para poder hacer este tipo de ediciones. Antes de pasar a Photoshop a editar, quiero decirte que en nuestra nueva cuenta de TikTok hemos subido videos como este que son muy cortos, de menos de dos minutos, explicándolo de una manera muy acelerada. Por si quieres ver este tipo de videos de esa forma, entonces te dejo el enlace en la parte de abajo de la descripción de este video. Bueno, entonces pasemos a Photoshop a divertirnos un rato. Muy bien, vamos a utilizar esta fotografía que como vemos tiene acá unas personas pasando por detrás que tal vez no las queremos. Ahora, lo primero que debemos hacer es abrir nuestra imagen. Vamos a darle clic acá al candadito para quitarlo y para que lo podamos editar. Es importante que la imagen esté rasterizada, es decir, que no sea objeto inteligente. Si tu imagen aparece así, con este icono acá pequeño, entonces no te va a funcionar. Lo que necesitas es darle clic derecho a la imagen y darle acá donde dice rasterizar capa. En este punto te recomiendo presionar control o comando J para duplicar la capa y tener esta como la original y la vamos a ocultar en caso de que la necesitemos. Ahora vamos a ubicarnos sobre esta nueva capa que va a ser la editada. Podemos darle un nombre. Muy bien, y ahora vamos a seleccionar la parte que queremos eliminar. En este caso son las personas. Voy a dejar sostenido alt y el scroll del mouse hacia el frente para acercarme. Y acá entonces podemos utilizar las diferentes herramientas que tenemos para hacer la selección. Voy a empezar en este caso con la herramienta de selección de objetos que está acá, de las últimas versiones de Photoshop. Entonces voy a hacer una selección por acá de esta manera para que se seleccionen las personas que están allí atrás. Muy bien, acá ya he hecho una primera selección. Sin embargo, voy a tener que ajustarla. Voy a tomar acá la herramienta de lazo. Voy a darle un clic. Voy a dejar sostenida la tecla Shift para agregar más selección. Y voy a pintar acá por estas partes para agregar esta parte de la selección de acá. Enseguida me voy a acercar un poco. Muy bien. Y acá entonces también necesito agregar todas estas partes. Entonces dejo Sostenido Shift. Y vamos a hacer una selección que vaya por el borde. Ok, de esta forma. Que se salga un poco de lo que es la forma. Para que no nos vayan a quedar unos bordes muy finos que después se van a ver muy extraños. Muy bien, por acá por ejemplo me pasé. Entonces con esta misma herramienta y dejando Sostenido Alt podemos quitar selección. Recuerda, con Shift agregamos y con Alt quitamos. Muy bien, ya tengo entonces mi selección hecha. Como lo puedes ver acá. La perfeccioné en todo lo que es el borde. Y de esta manera ya nos va a funcionar mejor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá arriba donde dice Edición. Y vamos a seleccionar esta que se llama Relleno según el contenido. Que está en las últimas versiones de Photoshop. Si tienes versiones muy antiguas, tal vez no te vaya a aparecer acá. Entonces debes ir acá donde dice Rellenar y buscar en esta parte donde dice Según contenido. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar esta de acá que funciona muchísimo mejor. Y que se apoya en Inteligencia Artificial. Bueno, le voy a dar acá en OK. Listo. Acá yo lo había seleccionado a medida. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle acá donde dice a medida. Bueno, tal vez a ti se te muestre un poco diferente acá como en el centro. Pero no pasa nada. Vamos a decirle acá a medida. Funciona exactamente igual. Y entonces lo que vas a hacer es que vas a seleccionar aquellas partes que están alrededor de la imagen. En este caso, como yo lo tengo así, que saqué esta ventanita de acá. Entonces puedo pintar sobre lo que es esta parte de esta manera. Y va a quedar en verde pues todo lo que está tomando como referencia. En este caso, bueno, yo cometí un error y es que seleccioné a la persona. Para quitar, entonces dejo Sostenido Alt. Y doy clic sobre la parte verde. Ok. Y quito todo aquello que no necesito que tome como referencia. Entonces acá ya lo ha hecho bastante bien. Si queremos reducir y aumentar el tamaño del pincel, podemos dejar sostenida la tecla Alt. Clic derecho y mover hacia la izquierda o hacia la derecha. De esa manera podemos hacerlo más preciso y tomar algunas partes más. Listo. Bueno, acá creo que estaba mejor como estaba antes. Entonces voy a presionar Control o Comando Z. Listo. Con esta selección de acá ya me está funcionando bastante bien. Como te puedes dar cuenta. Acá entonces en la previsualización ya ha quitado algunas partes. Solo quedaría ajustar. Enseguida entonces vamos a darle acá en OK. Le vamos a decir que lo coloque en la capa actual. Listo. Para que después podamos utilizar otra herramienta que nos ayuda a perfeccionar. Le vamos a dar acá en OK. Listo. Entonces ahora vamos a presionar la combinación Control o Comando D para quitar la selección. Entonces como te das cuenta, acá en esta capa que hemos creado que se llama Editada, pues queda el cambio. Si ves, ya entonces este fue un cambio destructivo porque esto ya digamos que más adelante no lo podemos rehacer. Pero en este caso no importa. Ahora lo que nos queda es perfeccionarlo. Si me acerco me voy a dar cuenta que hay bastantes partes, bastantes detalles que aún no han quedado muy bien. Para eso entonces vamos a utilizar acá la herramienta de tampón clonar. Esta de acá. Vamos a darle Alt y clic a una parte donde queremos que copie la imagen, como por ejemplo acá en este borde. Y bueno, lo puede hacer más grande también dejando sostenido Alt y el scroll del mouse hacia la derecha. Y le podemos decir que la dureza sea de 40. Puede ser si movemos hacia arriba y hacia abajo el mouse, cambiamos la dureza. O también si prefieres le puedes dar clic derecho y cambiar acá el tamaño y la dureza. En este caso yo lo voy a hacer por acá. Voy a dar Alt y clic sobre este punto. Y voy a copiar entonces esta partecita de acá. Ok, de esta manera. Y empiezo a perfeccionarlo. Entonces la idea pues es que quede lo mejor posible, lo más realista. Entonces para eso estoy copiando partes de acá de lo que es la imagen. Ahora van a ver algunas partes donde necesitamos que tal vez no sea tan fuerte el cambio. Para eso podemos jugar acá arriba con la opacidad. Si la opacidad la reduzco tal vez al 50%, como está en este caso. Entonces cuando yo copio una parte y la pego, se hace más tenue. No se hace tan fuerte como si lo tengo al 100%. Entonces por ejemplo acá donde necesito como difuminar lo que es la textura. Voy a utilizar la opacidad al 50%, dejo sostenido Alt, doy un clic en un punto y vuelvo y pinto por acá en otros puntos. Acá entonces voy a intentar colocar estas olas que se difuminen un poco para que quede más realista. Lo mismo por acá. Y así entonces voy a hacer en todo lo que es esta parte de este sector hasta que quede lo mejor posible. Listo, ya entonces he terminado. Acá entonces podemos ver si activo la capa original, el antes y el después. Ya entonces no tenemos esa persona. Y esto funciona también con objetos. Y así entonces es como podemos borrar personas u objetos de alguna fotografía. Sin embargo, quiero aclarar algo y es que no funciona con estas dos herramientas en cualquier tipo de imagen. Va a depender mucho de los fondos. Si los fondos son muy complejos, tal vez, no sé, sea una ciudad con muchos elementos detrás, entonces se va a hacer muy muy difícil. En este caso, como te diste cuenta, el fondo era una textura, era el mar y debajo entonces era la arena. Lo cual facilitaba muchísimo todo este proceso. Sin embargo, si necesitas borrar una persona o un objeto de una imagen que es más compleja, puedes entonces tomarte más tiempo utilizando la herramienta de tampón clonar para agregar esos elementos que deberían ir detrás de lo que es esa persona o ese objeto que borraste. Pero bueno, por supuesto, te va a tomar mucho más tiempo. También puedes utilizar lo que son los pinceles para reconstruir partes de la fotografía. Pero entonces esto ya es de una manera más artística y tal vez tendrías que imaginarte cómo serían esos elementos que deberían ir en vez de esa persona o de ese objeto que has borrado. Espero entonces que te haya gustado este video tutorial. Recuerda que si quieres ver estos videos que son mucho más cortos y más condensados, puedes seguirnos en la cuenta de TikTok. También en las redes sociales los estoy compartiendo como Reels y también como Shorts en YouTube. Espero que te haya gustado. Recuerda darle me gusta si fue así, suscribirte al canal y compartirlo con tus compañeros y con tus amigos que esto me ayuda bastante. No siendo más, me despido. Te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.